¿Quieres ver cómo conseguir pedir el permiso de localización tanto en Android como en iOS en una aplicación multiplataforma y además recuperar la región para, por ejemplo, enviarla a través de una API? Pues eso es todo lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a hacer es preparar el código para que pueda utilizar la región. Vamos a estructurar un poco esto. Aquí vamos a crear otro directorio llamado Remote donde vamos a añadir el MovieService y el RemoteResult. Esto lo hago porque ahora aquí me voy a crear otro repositorio que lo voy a llamar RegionRepository y este lo único que va a hacer es tener una función que lo vamos a llamar por mantener un poco los nombres FetchRegion y que va a devolver Estados Unidos. Luego, por supuesto, esta región la conseguiremos a través de la localización, pero de momento vamos a mandar una por defecto para poder adaptar el resto del código. El MovieRepository ahora también va a tener un RegionRepository, PrivateVal, RegionRepository. Y cuando busquemos las películas populares le vamos a pasar la región RegionRepository.FetchRegion. Vamos a bajarnos esta otra línea para que se vea un poco mejor. Por supuesto, el FetchPopularMovies todavía no tiene la región, pero se la vamos a añadir. Region de tipo string. ¿Cómo añadimos esto al service? Podríamos seguir concatenando aquí QueryParams, pero existe una forma un poco más limpia de hacerlo con Ketor. Simplemente aquí le ponemos la URL y luego podemos abrir llaves y añadirle información extra a la petición. Por ejemplo, los distintos parámetros que queremos pasarle. Queremos pasarle el SortBy PopularityDescendiente y el Region como segundo QueryParam. Y de esta forma ya lo tendríamos en la petición. Lo único que nos falta es para que al crear el MovieRepository pueda obtener el RegionRepository necesitamos añadirlo a COIN. Así que nos vamos a di.kt y aquí donde añadíamos el MovieRepository también vamos a añadir el RegionRepository.FactoryOfRegionRepository. Y con esto en principio ya tendríamos estructurado nuestro código para que utilice la región. Vale, no vamos a ver ningún cambio en realidad porque la petición sigue siendo la misma ya que el valor por defecto es Estados Unidos. Además en este caso estamos tirando de datos locales. Vamos a probar a borrar los datos y volver a enviarlo por si la petición estuviera fallando por lo que sea, pero no, aquí lo tenemos. Muy bien, ahora que tenemos esto el siguiente paso sería pedir el permiso de localización. Si no tenemos el permiso no vamos a poder acceder a la información. Para ello podríamos bajarnos a cada una de las plataformas e implementar de manera manual cómo se piden los permisos en cada una de ellas, pero en este caso vamos a aprovechar que existe una librería para hacerlo. En particular la librería se llama MocoPermissions. Moco hace un montón de librerías multiplataforma, así que si alguna vez te interesa algo concreto seguramente ya hayan desarrollado una librería para hacerlo. Vamos a añadir primero la versión MocoPermissions, que la última es la 0.18.0 y vamos a añadir aquí MocoPermissions con esa versión. En nuestro caso vamos a utilizar Permissions Compose, que nos permite integrar la petición de permisos dentro de Compose. Luego nos vamos al servidor.gradle y añadimos la dependencia en Common, Implementation, leaves, Moco, Permissions. Y esto es toda la configuración que necesitamos. Ahora vamos a utilizarlo. Para ello lo que queremos es que en el HomeViewModel la petición al servidor no se lance hasta que no estemos seguros de que ya tenemos los permisos, porque si no va a recibir datos con una región incorrecta. Por tanto, en vez de hacer esto en el init, vamos a crearnos una función OnUIReady y la vamos a llamar cuando ya estemos listos para que se haga la petición. Para ello nos vamos a ir a la HomeScreen y mi objetivo es conseguir algo como esto. Poder hacer un PermissionRequestEffect al que le pase qué permiso quiero pedir. En este caso vamos a hacer el permiso de CostLocation. Importante que la importación sea del MocoPermissions, para que sea un permiso que Moco sea capaz de gestionar. Y luego llamamos a ViewModelOnUIReady. Aquí nos da igual que haya aceptado o no el permiso. Si no lo ha aceptado devolveremos un valor por defecto desde el repositorio y si lo ha aceptado devolveremos el valor correcto. Y luego desde el UICommon vamos a crear ese PermissionRequestEffect. Creamos un PermissionRequestEffect y aquí un Composable que se llame igual PermissionRequestEffect. Por aquí tenemos que recibir el permiso. Permisión y lo que vamos a hacer una vez tengamos el resultado. Que porque esto sea un poco más genérico vamos a devolver si el resultado ha sido que nos han dado el permiso o no. Aunque en esta ocasión desde fuera no lo vamos a usar. Lo primero necesitamos crear una Factory del controlador de permisos. Así que creamos una Factory que sea igual a RememberPermissionsControllerFactory. Y luego nos creamos el Controller que le vamos a hacer un Remember también. Este código deberá ejecutarse si la Factory cambia por lo que sea. Y hacemos un Factory.CreatePermissionsController. Y finalmente para que esto se enlace con el sistema concreto hay que hacer un BindEffect del Controller. Esto luego por debajo se enganchará o bien con Android o bien con iOS para gestionar los permisos a nivel nativo. Por otro lado nos vamos a crear nuestro propio LaunchEffect que dependerá de este Controller. Si el Controller cambia queremos que se vuelva a ejecutar y lo que va a hacer es pedir el permiso. Controller.ProvivePermission. Fíjate que esta es una función Suspend. Esto lo que va a hacer es lanzar el popup que le pide al usuario que acepte el permiso. Y finalmente llamaríamos a un Result con el resultado que nos lo da el Controller a través de IsPermissionGranted. Nos volvemos a la Home. Lo importamos y con esto ya debería salirnos el popup para seleccionar el permiso. Ahora lo ejecutamos y vemos que la aplicación se rompe. Esto es porque en el Android Manifest no hemos añadido el permiso de AccessCourseLocation que es el permiso que nos da acceso a lo que estamos buscando. Si lo volvemos a ejecutar veremos que ahora sí ya nos aparece el popup con el permiso y podríamos decirle que lo haga mientras se usa la aplicación. En iOS hay que hacer algo un poco parecido. Para ello tenemos que entrar a los ajustes del proyecto, que bien lo podríamos hacer tocando el fichero, pero es más sencillo entrar en Xcode y la forma más rápida de hacerlo es irnos aquí a iOSApp.XcodeProject, darle al botón derecho y a Open in Xcode. Con esto se nos abre el proyecto, seleccionamos aquí si no está seleccionado iOSApp y nos vamos a Info. En Info añadimos una nueva propiedad dándole al más aquí abajo y seleccionamos dentro de las de Privacy. Tenemos un montón de Location. La que nosotros queremos es Location when in use y aquí le damos a una descripción de por qué queremos que se utilice la localización. This location is required to localize movie results, por ejemplo. Ahora podríamos ejecutar la aplicación directamente desde aquí, pero por mantener lo que estábamos haciendo vamos a hacerlo desde el Android Studio y aquí vemos que se lanza y además nos sale aquí el texto que hemos indicado en la configuración y le podríamos decir permitir al usarse la app y ya lo tendríamos. Pero de momento todavía lo que estamos devolviendo, si te fijas, es Estados Unidos. Así que vamos a prepararlo para poder buscar en cada una de las plataformas la región de la manera que corresponde. Así que para ello me voy a crear aquí una interface que la voy a llamar RegionDataSource y que va a ser la que implementen cada una de las plataformas. Lo vamos a hacer saspen porque nos interesa que todo vaya con corrutinas en nuestra aplicación para no tener que andar con callbacks y aquí lo que vamos a hacer es a esto pasarle un RegionDataSource y que sea el RegionDataSource el que devuelva la información. Para ello nos vamos a crear un RegionDataSource en cada una de las variantes. En Android nos vamos aquí a AndroidMain y aquí dentro vamos a crear un RegionAndroidRegionDataSource y lo que vamos a hacer es moverlo de paquete porque no pertenece a la base de datos sino que esto es más bien del data general. Y esta clase implementa RegionDataSource. De momento vamos a dejar esta solución por defecto. ¿Cómo lo proveemos? Gracias a que estamos utilizando Coin simplemente añadimos aquí la nueva dependencia FactoryOff y le haríamos AndroidRegionDataSource. Vamos a ponerle por delante los dos dobles puntos y una cosa más que tenemos que hacer es que la asignación de este RegionDataSource con el RegionDataSource genérico no es directa. Si nosotros solo hacemos esto solo funcionaría en el código en el que tengamos explícitamente puesto AndroidRegionDataSource pero no la interfaz. Para decirle cuando nos pidan la interfaz devolvamos esta implementación, utilizamos la función InfixBind y le decimos aquí la clase con la que lo asignamos. En iOS tendríamos que hacer un poco lo mismo. Nos vamos aquí y le decimos iOSRegionDataSource, creamos la clase, la movemos al paquete data y le decimos que implemente RegionDataSource con exactamente la misma implementación. Y hacemos aquí lo mismo, un FactoryOff, en nuestro caso iOSRegionDataSource, BindRegionDataSource. Muy bien, lo ejecutamos para asegurarnos simplemente de que todo está en orden porque de momento esto no está devolviendo nada más que la región por defecto y ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora entonces la implementación concreta de la búsqueda de la región para Android. Para ello necesitamos usar los PlayServices, así que nos vamos a las librerías y añadimos PlayServicesLocation. Esto iría en la versión aquí arriba. La versión actual es la 21.3.0. Y aquí añadimos la dependencia PlayServicesLocation, que es con Google Android GMS, PlayServicesLocation y la versión. Sincronizamos y nos vamos al build.gradle, donde en la parte de Android, porque esto solo se va a usar en Android, añadimos la dependencia ImplementationLivesPlayServicesLocation. Ahora nos vamos al Android RegionDataSource y para realizar esta operación vamos a necesitar un Geocoder, PrivateValveGeocoder y un FusedLocationClient, que este nos lo da la librería de los PlayServices. Entonces, en el FetchRegion lo que vamos a hacer es, con el FusedLocationClient, obtener la última localización, pero a esto hay que añadirle un listener. Como no queremos trabajar con callbacks, sino que queremos trabajar con rutinas, me voy a crear una función que me devuelva la localización una vez la haya conseguido. Es decir, vamos a hacer que esta función sea suspend. Para ello vamos a tener una función llamada LastLocation, que la va a poder llamar el FusedLocationClient. Y aquí vamos a utilizar la función SuspendCancelableCoroutine, que es una función de las corrutinas que nos permite transformar un callback en una corrutina. Entonces aquí tendríamos el Continuation y vamos a hacer este LastLocation, en realidad devolvería un Location Interrogación, porque puede ser que no devuelva ninguna localización. Llamamos a LastLocationOriginal y le vamos a añadir un OnSuccessListener. Si tenemos éxito, llamamos al Continuation de la SuspendCancelableCoroutine con un IT y si no, devolvemos un nulo. Vamos a importar la función que corresponde. Esto nos indica que necesitamos haber pedido el permiso, pero como ya lo hemos hecho desde fuera, vamos a añadir aquí simplemente un SupressLink de MissingPermission. Y luego lo que tenemos que hacer es convertir esta localización a una región. Es decir, una región con la estructura USES o las siglas del país que corresponda. Para ello, como necesitamos el geocoder, vamos a hacer la función dentro de esta clase PrivateFanLocation.toRegion y esto devolverá un string. Sacamos la lista de direcciones del geocoder. Podríamos hacer un GetFromLocation, pero este está deprecado en las últimas versiones. Lo puedes usar y no va a haber mayor problema, pero bueno, yo tengo una función de extensión que voy a copiar y pegar porque tampoco creo que merezca la pena implementarla aquí, donde si estamos en una versión superior a la tiramisú, que es la que incluye la nueva forma de Location, lo hacemos de esa forma y si no, lo hacemos de la antigua. Y aquí podríamos llamar entonces a GetFromLocationCompat. Esto tiene que ser suspend para poder llamar a otras funciones suspend. Y ahora, a partir de las direcciones, recuperamos la región. Cogeríamos la primera dirección, o nula si no hay ninguna, y en el caso de que no sea nula, sacamos el código del país. Y si no, devolvemos el país por defecto o la región por defecto. Esto lo vamos a llamar DefaultRegion y nos lo vamos a llevar al RegionRepositorio. Creamos aquí un const val DefaultRegion Estados Unidos. En el caso de que en alguno de estos puntos se nos devuelva un nulo, devolveríamos también la DefaultRegion. En Android ahora nos debería estar devolviendo la región, aunque te animo a que si lo quieres probar correctamente lo hagas con un dispositivo real, porque no sé por qué en los emuladores muchas veces te devuelve Estados Unidos incluso aunque le hayas cambiado la región al emulador. Que la forma de cambiarlo es yéndose aquí a los controles extendidos, a la localización, seleccionas una, yo ya tengo aquí algunas creadas cerca de mi ubicación, y darle a Set Location. En principio el dispositivo ya está en la región correspondiente, pero ya te aviso que aún así muchas veces falla. No sabría decirte el motivo. No sé si es porque estamos usando las Location y esto devuelve una localización cacheada que los emuladores no la tienen o por qué puede ser. Esto nos está fallando porque todavía no hemos añadido estas dos dependencias al módulo. Así que nos vamos aquí al Native Module, añadimos un Geocoder. Geocoder, esto necesita un context, así que el contexto ya se lo estamos dando en la definición de la application, aquí se lo estamos pasando, y luego haríamos otro Factory con el LocationServices.getFuse.locationProviderClient. Esto sería un Factory a ese caso. Esto puede recibir dos argumentos, o bien un contexto o bien una activity. Si hacemos Get, va a intentar buscar la activity y va a lanzar una excepción, así que lo mejor es que hagamos un Android context y con esto directamente buscará la dependencia de contexto de Android. Lanzamos de nuevo y ahora ya sí debería estar funcionando. En cualquier caso, vamos a borrar los datos de aplicación para que vuelva a pedir el permiso y vuelva a hacer la petición en principio localizada. Aunque ya te digo que al ser el emulador tiene pinta de que está cogiendo Estados Unidos. Vamos a hacer ahora lo mismo para iOS. Nos vamos a iOS Region Datasource. Aquí necesitamos un Private Val Location Manager de tipo CL Location Manager. Fíjate que estas son clases de las APIs de iOS y que podemos acceder a iOS desde Coding sin problema, gracias a la interoperabilidad con ObjectiveC. En el Fetch Region, vamos a buscar la localización actual y a convertirla a región. Para ello, nos vamos a crear aquí una función Suspend que la vamos a llamar GetCurrentLocation y que va a ser un poco parecida a la del LastLocation de antes. Esto va a devolver un CL Location que puede ser nulo y vamos a utilizar una SuspendCancelableCoroutine para convertir el Callback en una Corrutina. Con su Continuation, le vamos a añadir al Location Manager un Delegate para que se llame cuando haya cambios en la localización y esto es un objeto que extiende DNS Object e implementa el CL Location Manager Delegate Protocol. Esto tiene dos funciones que de momento las voy a borrar y aquí tenemos que recibimos el Location Manager y si actualizo las localizaciones. Entonces, en Val Location vamos a utilizar el DidUpdateLocations y vamos a coger la última o nulo en el caso de que no haya ninguna y lo vamos a intentar convertir en CL Location. Como ya hemos recuperado la localización, le tenemos que decir al Location Manager que deje de buscar StopUpdatingLocation y Continuation.Resume con el valor Location que ha calculado. Y nos pasa por aquí es porque ha habido un error y en este caso vamos a gestionarlo con la región por defecto, así que ya vamos a Continuation.Resume con nulo. Nos volveríamos aquí arriba y haríamos GetCurrentLocation. Lo vamos a convertir la localización a una región y si no, que devuelva la región por defecto. Y haríamos PrivateSuspendFan.CLLLocation.tourregion. Vamos a quitar todo esto para hacerlo paso a paso. Lo primero que necesitamos es un Geocoder, así que podemos añadirlo por aquí también. PrivateValpGeocoder de tipo CLGeocoder y haríamos Geocoder.reverseGeocodeLocation, es decir, hace la localización inversa, pasándole el This. Esto nos devuelve un par de elementos que son si ha encontrado lugares o si ha encontrado un error. Entonces, si el error es distinto de nulo o los placemarks son nulos, que devuelva la región por defecto. Y si no, conseguimos el CountryCode a través de los placemarks. Cogemos el primero que nos devuelva o nulo y hacemos un .let para trabajar solo en el caso de que no sea nulo. Deberíamos poder acceder al ISOCode del placemark que nos llega por aquí, pero no podemos hacerlo porque por algún problema en la interoperabilidad entre Objective-C y Kotlin perdemos el tipo. Así que lo tenemos que castear al tipo, que sería it as cl placemark y de ahí así podemos acceder al ISOCountryCode. Una vez que tenemos el CountryCode, ya podemos llamar a continuation.resume con el CountryCode. Esto nos da error porque podría ser nulo, así que devolvemos la default region en el caso de que sea nulo. Y con esto ya lo tendríamos implementado. Para modificar la localización en el simulador, lo que hacemos es irnos aquí a features, abajo tenemos location y si le damos a custom location, podemos elegir con latitud y longitud una localización. Búscala la latitud y longitud que te interese y la pones aquí. En mi caso, he puesto una localización que está en España, así que voy a eliminar la aplicación para que borre la base de datos y lo voy a volver a lanzar. Pero antes de lanzarlo tengo que añadir estas dependencias al lugar correspondiente. Voy a borrar esta llave que me sobra y me voy aquí y haría FactoryOfClLocationManager y FactoryOfClGeocoder. Lo lanzamos y esto nos ha lanzado un error. El problema es que las clases de ObjectiveC no pueden ser tratadas como KClasses, como clases de Colding. Esto no está soportado todavía, así que no podemos proveer las dependencias por aquí. Esto no es demasiado problema porque la única razón por la que querríamos proveer estas dependencias de esta forma es por si las quisiéramos modificar, usarlas en los ustedes, etcétera. Y esta parte no deberíamos testearla ya que es lógica de iOS y si quisiéramos testearla deberíamos crear interfaces para poder trabajar con ella, pues directamente vamos a crear aquí el CLLocationManager y aquí el CLGeocoder. Así que lo que vamos a hacer es directamente crear las instancias dentro. Quitamos esto de aquí porque si no va a tratar de buscar las dependencias igualmente y añadimos aquí el LocationManager y aquí el Geocoder. Y además de estos cambios hay una cosa que se me ha olvidado añadir antes que es que hemos indicado el delegado del LocationManager pero no lo lanzamos en ningún momento. Lo que tenemos que hacer aquí es un LocationManager.RequestWhenInUseAuthorization, aunque esto en principio ya lo hemos hecho antes cuando pedíamos los permisos, y LocationManager.StartUpdatingLocation. Esta es la línea realmente importante. Así que vamos a desinstalar la aplicación por si acaso tiene algo en la base de datos, etcétera. Queremos que lance la petición de red y lo volvemos a lanzar. Y ahora nos pide la localización. Fijaos que aquí nos indica en qué punto de la localización es la que le va a mandar. Así que en este caso sí que está usando la correcta y nos devuelve las películas. En este caso fíjate que tiene un orden diferente. Aquí sí que está lanzando la petición con la localización de España. Así que aquí hemos visto cómo pedir permisos de localización con una librería que nos oculta toda la parte que es diferente entre las distintas tecnologías. Y luego además hemos pedido la región a través de APIs nativas en cada una de las plataformas en sus source sets correspondientes.